Y es que la calle bota fuego Fuego, falla, falla Diente calienta A mí no me compare, que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Todos los demás gogo me la...